Música Ruidos, miradas, pisadas, palabras Hablar y caminar, hablar y conversar Insultar y gritar Gente en masas Tomándose las calles Locos por vivir, expresando al hospital Vomitando las palabras Vomitando, que no se puede ganar Una vida nueva de todo lo personal Que el fluido de la vida me tiempen nuestras venas Que la palabra de su orden, todas las no serán Música Hablar y conversar Insultar y gritar Gente en masas Tomándose las calles Locos por vivir, expresándolo, gritar Vomitando las palabras Vomitando las palabras Que no se puede ganar Buscar una vida fuera de todo lo que mencionas Que el fluido de la vida me tiempen nuestras venas Que el fluido de la vida me tiempen nuestras venas Música Vomitando las palabras Vomitando las palabras Vomitando las palabras Música Caminar y gritar Caminar y gritar Vomitando las palabras 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 Que el fluido de la vida me tiempen nuestras venas Y en la barata nos volvemos para que no te vas.